Bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo de Roberto Alejos Podcast, siempre con nuestro eslogan, no se vale que no se quede hasta el final, especialmente el día de hoy, tenemos un invitado especial, dos veces la misma palabra, pero así merece que lo llamemos en esta oportunidad, Jonathan Menko Seisi, economista, analista político, escritor, académico, técnico, y obstinado, esta es una forma de pedirlo, Jonathan, pues hoy una de las caras más visibles del partido que ganó las elecciones, aquí en estos micrófonos están varios a decir, no hubo fraude, ganó semilla, entonces con el montón de testigos que tenemos al respecto y todo lo que mantenemos, pues una de las caras más visibles en el caso del partido que está ya en proceso de la transición, pero yo conocí a Jonathan de otra manera, ¿verdad? En el ICEFI, como un técnico en materia de, precisamente de presupuestos y estudios financieros, muy crítico del tema presupuestario, ¿por qué semilla Jonathan? ¿Qué te hace dejar lo técnico, lo académico para convertirte ahora? Aunque no es justo decir en un político, porque vas a ir a un puesto técnico, espero yo, pero sos un diputado electo, o sea, ya estás en la política, estás abandonando lo técnico para entrar a la política, ¿por qué? ¿Qué te hace motivarte y por qué con semilla? Bueno, primero muchas gracias por la invitación Roberto a platicar con vos y un gran gusto poder estar acá y comentar incluso esas intenciones iniciales. Mira, yo me siento muy muy satisfecho de militar en el movimiento semilla, para mí es un partido con el que comparto plenamente sus principios. No siento haberme alejado del ámbito técnico, sino más bien creo que lo que está pasando en mi vida profesional es que estoy combinando los conocimientos técnicos para poder transformarlo en políticas públicas, en acciones de un Estado que desde siempre, desde que estudié en la escuela pública, los primeros tres años de primaria, yo tengo clarísimo que es el poder público el gran llamado, el gran articulador del desarrollo y de la democracia, entonces siempre pensé que era un paso importante al que debía llegar con algún grado mínimo de conocimiento para no cometer los errores que hoy cometen muchísimos políticos que creen que se llega al Congreso solo a levantar la mano y a esperar algún cheque. Tengo con toda una experiencia que yo les digo hoy día, seguía al Congreso a levantar la mano y el que estaba entrevistando no me entendía, porque ya no se levanta la mano ahora con tablero electrónico. A mí sí se levantaba antes, sí, cuando yo fui presidente del Congreso, yo fui el que cambió la ley para poder usar el tablero electrónico. Y como ícono de levantar siempre. ¿Cómo se levantó? Se levantaba la mano y ese es un símbolo, es un ícono. Exacto. Verdad, decir estoy a favor levantando la mano, ahora la tecnología nos ha hecho cambiar el tema. Ojalá se levantara, porque daría más vergüenza a veces aprobar lo que se aprueba con un botón. Lo que sucede, yo no creo que es que, digamos, uno puede pedir que sea votación nominal, pues ya vamos a ir tratando de transmitir nuestros conocimientos, porque de eso se trata estas charlas, porque no es una entrevista, es una charla, es tomarnos un cafecito, hablar de lo que no se vale y que seguimos haciendo, de eso se trata el tema y de verdad, gracias por venir. No, un gran gusto. Este, es precisamente ese tema, Jonathan. Yo sin café es como los fumadores sin cigarro. La parte técnica, y a mí me parece excelente que alguien que se ha preparado, se ha capacitado, pero además ha demostrado ser un técnico, un académico, un analista, lo mencionamos ya, en un tema tan importante como es el manejo de los números, la economía, las finanzas, los impuestos, los ingresos y los egresos. Dame una manita, Jonathan. ¿Cómo nace el presupuesto de ingresos y egresos de la nación? La población no tiene idea, quién lo hace, de dónde salen sus cifras, llega al Congreso, cuándo llega, porque el Congreso es el que lo aprueba, le mete mano, lo transforma. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, en primer lugar, quizá partamos del espíritu del presupuesto, que es el cumplir con objetivos de desarrollo, satisfacer demandas ciudadanas, intentar crear condiciones de bienestar. Para eso es que en su origen se piensa en un presupuesto público, está vinculado, por lo tanto, a planificación, a planificación del desarrollo. Vemos que eso es en lo teórico. En la práctica, en realidad, en países como Guatemala, los presupuestos se hacen pensando en cuánto hay, no en cuánto hay que hacer, sino cuántos recursos son los que puede utilizar el Estado para medio ir haciendo la tarea de lo más básico. Hay algunos límites que yo te diría que son políticos a la política fiscal y esos son, por ejemplo, presupuestos que nunca superan el equivalente al 15% del PIB, es decir, que hay una especie de acuerdo ahí que de cada quetzal que se produzca en la economía, 15 centavos van a ir a la construcción de esto que el presupuesto debería de fomentar, que es el desarrollo. A nivel centroamericano, vale la pena ponerlo en perspectiva, el promedio de presupuestos es del 23% del PIB, o sea, 8 centavos más de lo que nosotros destinamos de cada quetzal que se produce. Y en los países más desarrollados, el presupuesto en promedio es del 34-35% del PIB, o sea, mucho más de la... Estamos alejadísimos. Alejadísimos. Y si nos vamos al mundo nórdico, al mundo francés, lo que tenemos son presupuestos que llegan al 48% del PIB. Es decir, estas sociedades invierten tres veces más de lo que nosotros invertimos, en términos del tamaño de su economía, en convertir esos recursos públicos en presupuestos que dan educación, salud, protección social. Y bueno, eso me parece que es una primera limitante para poder entender que los presupuestos son transformadores de la sociedad. Ese paso que estamos aquí, 15 centavos por cada quetzal que producimos. Y en los países nórdicos, por alrededor del 48-50% de lo que producimos. No podríamos hacerlo por decreto de la noche a la mañana, porque también hay que decir que el presupuesto, parte de su éxito, no solo es el monto, sino que haya instituciones, ministerios que lo gestionen y que sea una gestión... Que lo puedan ejecutar, ¿verdad? ...tan efectiva, exacto, sea una gestión tan efectiva que en verdad eso que estamos poniendo en cada ministerio se traduzca en bienestar. Y ahí tenemos otro reto, ¿verdad? ¿Por qué nuestro diseño institucional? Pues en realidad está hecho, yo te diría que para fallar, con velocidades de acción muy lentas. Ahora estamos revisando la estrategia que el gobierno electo va a proponerle a la sociedad para llegar al 100% de cobertura de energía eléctrica. Y lo que encontramos es que en los dos gobiernos, el que felizmente está por terminar y el anterior, creció más la población que la cobertura. Que la cobertura. Entonces eso quiere decir que nos están entregando un país, hoy, con menor cobertura de la que tenía hace ocho años. Nosotros necesitamos incrementar la velocidad de cobertura de la energía eléctrica en ocho veces la velocidad que estos dos gobiernos han tenido. parecería algo raro, de extremos de trabajo, pero en realidad es que estas instituciones lo que han hecho es ir a cinco kilómetros por hora. Y ahora tenemos que ir a 40 kilómetros. Y si volteamos a ver a otros países, en estos países la velocidad de cobertura de la electricidad va más rápido de lo que nosotros nos estamos proponiendo hacer. Y tiene que ir más rápido que el crecimiento de la población. Tiene que ir a estar igual. Totalmente. Y me imagino yo hasta que igual estamos en salud, en educación, a un paso exageradamente lento. En salud tenemos hoy la cobertura de la salud pública de la población que existía en 1970. Ahí tenemos un rezago de 55 años en materia de incremento de cobertura. Y nuestro plan de gobierno incluye el incremento de la cobertura del primer nivel de atención, que es el que debe resolver la mayoría de problemas, que nos permitirá duplicar la cobertura actual, que andará en torno a los seis millones. Nosotros pretendemos llegar a siete millones más de personas. ¿Qué significa eso? Siete millones más. Más a los seis millones que ya había. Y eso significa volver al espíritu de los presupuestos que tienen que estar basados en planificación y en resultados. Y eso me lleva a terminar lo que me preguntabas. ¿Cómo llega al Congreso? Al Congreso llega algo bastante técnico. Hay un mamotreto así, se entrega con el proyecto de presupuesto, como recordarás, ¿verdad? Pero tenemos dentro de la Constitución la potestad que no tienen todos los congresos en el mundo. De hecho, es más una excepción de que el Congreso puede hacer lo que le dé la gana con el presupuesto. Y ahí tenemos una comisión de finanzas que se pasa las semanas previas a emitir su dictamen, escuchando lo que faltó por hacer, lo que se quiere hacer, y tomando en consideraciones algunos de esos temas. Otras consideraciones que me temo que toman esos congresistas es lo que a ellos les interesa. No los intereses de la nación, sino los intereses personales, particulares. Y eso comienza a representar un divorcio entre la planificación, el presupuesto y los resultados esperados. Originalmente, entonces, Jonathan tendría que salir de los consejos de desarrollo a CEGEPLAN, a Secretaría de Planificación. O sea, por eso es que en el siglo XXI y la propuesta que nosotros le hemos hecho a la sociedad, primero, es que entregamos un plan de gobierno con 60 metas estratégicas que están plenamente cuantificadas. Sabemos cuánto cuesta cumplir con esos 400 centros de salud. Sabemos cuánto cuesta incrementar en 540 mil estudiantes nuevos en la educación. Todo eso, y ahí es donde te digo que me alegra mucho que lo técnico pueda ir acompañando lo político. Porque incluso en el plan de gobierno que le ofrecimos a la sociedad, ya incluía las fuentes de financiamiento y el tamaño de los presupuestos que necesitamos para cumplir con esto. Además de las medidas de cierre de caminos a la corrupción y de eficiencia del gasto público, que también van a ayudar a tener más metas. Para todo eso, CEGEPLAN lo manda al Ministerio de Finanzas. Hay una relación que inicia en el mes de marzo, con toda la relación de planificación y presupuesto, con los máximos de presupuesto que se le puede dar a cada una de las instituciones. Las instituciones, a su vez, van haciendo sus planes operativos. Y aquí comienza un trabajo de puesta en común, porque obviamente nuestro estado es un estado de escaseces y hay que ir priorizando. Entonces, CEGEPLAN cumple un rol importante, igual que el resto de las instituciones. Y en el contexto de la política fiscal moderna, la que uno quiere para que sea legítima frente a la sociedad, los presupuestos ciudadanos y la capacidad de que Finanzas abra la puerta a una discusión social, se hace toral, porque los ciudadanos tienen que empoderarse del proceso y reconocer que esos presupuestos los administra un gobierno, pero son de la sociedad. De la sociedad, del pueblo, a eso voy. Así es. Pues en teoría, aquel sueño en los consejos de desarrollo, mandan su proyecto a CEGEPLAN, CEGEPLAN lo planifica en base a las necesidades de la población, se va al Ministerio de Finanzas, ahí termina la parte técnica de todo el tema, el Ministerio lo entrega, el Ministerio lo entrega al Congreso de la República. Así es. Y ahí es donde encontramos este tema. Pocos países del mundo le dan tanta libertad al Congreso de la República para meterle mano como se le mete en el Congreso de la República. Y la verdad es que eso es un divorcio ya con la discusión más técnica. Y por el otro lado, lo que es sano y es muy notorio en la mayoría de países es que se aprueba o no se aprueba. Pero no hay estos híbridos. Se aprueba, pero con estos cambios. Exacto. Porque esos híbridos lo que hacen es alejar el sentido de los resultados en materia de desarrollo. Ningún diputado, por mucha experiencia que tenga, por mucho conocimiento, debería sentirse tan capaz de decir que una obra que a él le interesa que esté en el presupuesto tiene un proceso de creación de conocimiento, de prefactibilidad superior a la de los consejos de desarrollo y al propio proceso de CEGEPLAN y de finanzas. Y la plata para cubrir el presupuesto para la población, aparte de nuestros impuestos por ahí. Bueno, como es un país que recauda tan poco, tenemos una de las 10 recaudaciones de impuestos más bajas del mundo. Más bajas del mundo. Solo países en guerra o que explotan recursos naturales de una manera muy intensiva tienen cargas tributarias más pequeñas, o sea, niveles de recaudación más pequeños que el de Guatemala. Entonces, para poder hacer lo mínimo, el Estado guatemalteco tiene que asumir ciertos niveles de endeudamiento. En algunos casos se hace para complementar obras de infraestructura, en otros casos se utiliza el endeudamiento para pagar salarios. Nuestro país tiene la capacidad de mejorar la recaudación, fue lo que nosotros llegamos a exponer a la Comisión de Finanzas cuando fuimos invitados, porque imagínate que los niveles de evasión de impuestos continúan siendo muy altos a pesar de los esfuerzos que ya se hacen. Solo la evasión del impuesto al valor agregado está más o menos rondando los 9 mil millones de quetzales. Y eso que la actual SAT es mucho mejor que los demás. Llevamos, sí, 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 después del remesón de 2015 en la SAT ha habido una reforma a la ley orgánica y un intento de que la administración tributaria sea más moderna y efectiva. Pero sigue siendo una evasión muy grande. Sí, y la evasión de ISR más o menos llegará a los 25 mil millones de quetzales. Si a eso le agregamos contrabando, defraudación aduanera, flujos financieros ilícitos, la verdad es que la agenda de trabajo para aumentar los ingresos del Estado es una agenda todavía con un horizonte amplio. No estás hablando de menos de 50 mil millones de quetzales. Sí, más o menos. Entre contrabando, evasión. Evasión, defraudación, flujos ilícitos. Sin meterle un tema que a mí me encanta tocar, que son las frases fantasmas. Que ya dije, también te encanta hablar de saquemos el 022, el 029. Yo ahí te voy a aplaudir enormemente. Te ofrezco desde allá mi apoyo. Muchas gracias. Total, a esa reforma a la ley de servicios civil para desaparecer. Sí, necesitamos eso. Esas plazas. Sí. Y eso había que sumarle, todas esas plazas que están en el Estado por gusto. Exactamente. Más la corrupción que hay que estar en unos niveles. Por el lado del gasto, ahí aparecen estas variables que estás mencionando. O sea, no solo recaudamos poco, sino que lo poco que recaudamos al momento de ponerlo, de servir los vasos, digamos, que son las instituciones, estos son vasos que tienen hoyos. En lugar de que ese dinero directamente tenga un impacto sobre el bienestar, ese dinero se enfrenta a planificaciones descalzadas, porque estos cambios que propone el Congreso, y además a plazas fantasmas, a sobrecostos, y por supuesto a... La presupuesta gana mal y la gente que está por un contrato... Y bueno, y en el caso puntual del servicio civil, lo que no tenemos es un servicio civil que atraiga a los mejores, que retenga a los mejores y que salga de los araganazos, que nadie, en ningún servicio civil, debería permitirse tener personas araganazas. De eso vamos a hablar para entrar por meritocracia y subir salarios y puestos también por tiempos de servicio. Entonces, si yo y en general nos oponemos a las plazas 021, 022, 029, no todas son plazas fantasmas, también hay que reconocerlo frente a quienes nos están viendo y escuchando. Hay gente muy buena en esos puestos, y realmente lo que tenemos que hacer es ir dando pasos, sembrar la semilla de un servicio civil de primer mundo, porque al final son las y los trabajadores públicos. Una buena jubilación. Sí, y mira, tenemos que reconocer que si tuviéramos dinero y tuviéramos una buena planificación, pero no tenemos servicio civil, o sea, no tenemos a los trabajadores, tampoco logramos metas de desarrollo. Entonces, esas son como las tres grandes patas, digamos, de lo que el poder público tiene que ir mejorando a lo largo de los próximos años. Perfecto. El Congreso de la República recibe el presupuesto, ya hablamos de que entonces empieza a dar citas, ¿verdad? Así es. Para escuchar a todo el mundo. Todo el mundo. Pero entre esas citas, ¿te dieron la oportunidad de ir a hablar? Sí, 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 invitaron al equipo de transición y tuve el gusto. ¿Te escucharon, te escucharon o te oí? Porque la diferencia, yo precisamente ahorita estaba escribiendo un artículo para la hora o la propaganda que se escribió todas las semanas. La diferencia entre oír y escuchar. Sí, sí, sí. ¿Te oyeron o te escucharon? Yo creo que oyeron. Oyeron. Sí, porque cuando uno revisa el dictamen, no aparece nada de lo que el gobierno electo. ¿Qué le fuiste a plantear? Pues básicamente propusimos tres grandes cambios. El primero es que el gobierno electo se comprometió a luchar contra todas las formas de corrupción. Y la evasión, el contrabando, la defraudación aduanera son formas de corrupción. Entonces dijimos, hay que elevar la recaudación tributaria en 1.800 millones. Esto tiene como objetivo avanzar en los esfuerzos por cerrar caminos a la corrupción por el lado de los ingresos. Además de que el Ministerio de Finanzas envió un proyecto de presupuesto con una recaudación más baja de lo que realmente le tenemos que pedir en términos de recaudación a la administración tributaria. Es decir, empecemos a hacer que pasen más rápido las cosas. Nosotros conscientes de que no solo podíamos llegar a pedir los ingresos porque esa comisión de finanzas se ha caracterizado por si hay ingresos de más, ellos deciden en dónde se debe ir. Entonces nosotros lo que dijimos es queremos esos recursos para ir alineando mejor el presupuesto con nuestras metas de gobierno. Y pedimos 525 millones para el Ministerio de Gobernación. Ahí tenemos un reto de, en primer lugar, darle mantenimiento y revivir más de 2.000 vehículos que hoy están tirados. Porque la idea siempre ha sido compremos y dejemos que se arruinen y volvemos a comprar. Ahí hay 2.000 vehículos. También pedíamos esos recursos para avanzar en nuestro programa de prevención de violencia y de las extorsiones. En el caso de salud pedíamos para mejorar las asignaciones que fueron lastimadas de los programas de lucha contra la desnutrición, de lucha contra la mortalidad materna e infantil principalmente, y todos los programas de mejora de la salud preventiva. Ahí empezábamos a dar los primeros pasos para este incremento de la cobertura que te comentaba antes. Y en el caso de educación pedíamos empezar a hacer un manejo más ágil de la lucha por la cobertura educativa. Imagínate que el programa de educación inicial del Ministerio de Educación tiene en el proyecto de presupuesto 31 millones de quetzales. El programa inicial de educación es para cubrir a los niños de entre 4 y 6 años de edad, que en el país han de andar más o menos en el millón de personas. 31 millones de personas. ¿Y de todo esto al Congreso? Nada. Nada. Y nuestro perdón, y un tema más importante que también es un ofrecimiento a la clase trabajadora del país. Entonces, empecemos a hacer nuestra Bolsa Nacional de Empleo con un programa de acceso a la capacitación y formación de manera gratuita y sin trabas para poder acceder. Porque hoy, incluso la capacitación es algo que debe pagar el trabajador desempleado. Bueno, desoyeron el punto 1, el punto 2 y el punto 3 que les pedimos. Les pedimos artículos que fomentaran la transparencia, la gestión mucho más efectiva del gasto y de la inversión pública. Nosotros mismos, el gobierno que va a administrar esos recursos, llegó a pedir que el Congreso nos pusiera y nos impusiera más reglas de transparencia y de rendición de cuentas. Ni el punto 1, ni el punto 2, ni el punto 3 fueron escuchados. ¿Y a dónde se fue la plata, Jonathan? Porque yo con mucha preocupación, me acuerdo, y no es que quiera hablar mucho de mi gestión, pero digamos, en aquella oportunidad, en un tema grave eran las famosas ONGs. Sí, sí, sí. Ejecutoras de obra, las eliminamos, fue un platal que eliminamos, pero después, ni modo, en el cambio de gobierno volvieron a aparecer. Y he escuchado que ahí están ahora, ONGs pequeñitas, inexistentes. El dictamen de esta Comisión de Finanzas, que es el que está a punto de llegar a su tercera lectura, incluye el récord de ONGs. Ningún dictamen había tenido tantas como las que tiene este presupuesto. Y bueno, no solo es eso, incluyeron obras asignadas de manera arbitraria, más de 2.000 millones de quetzales, en obras que, al antojo de los congresistas, son las estratégicas para el desarrollo. Y también incluyeron algunas reducciones, lejos de elevar los recursos como pedimos para gobernación, para salud, para educación. Redujeron el presupuesto de gobernación, redujeron el presupuesto de salud pública. Y lo trasladaron, esos cambios, los trasladaron a estas obras, a estas ONGs, y también al organismo judicial, al Ministerio Público y a la Universidad de San Carlos. Es decir... Qué casualidad, ¿verdad? Es una casualidad, sí, increíble. Casualidad que los están aliados ahí, digamos, sobre todo el Ministerio Público. Se preguntan ahora por qué la Universidad de San Carlos, ahí está el premio. Sí. ¿Verdad? A pesar de que la universidad tiene un situado constitucional... Totalmente. ...enorme. Sí. De los pocos países del mundo donde le dimos autonomía, exclusividad para ser la única universidad estatal, presupuesto asignado en la Constitución. Y ahora le van a dar más. Ahora le van a dar más. Y, bueno, lo que revela es que, pues, ese presupuesto no representa en absoluto ni la visión que ganó las elecciones de manera democrática con un mandato concreto de transparencia, bienestar y crecimiento económico. Porque ese fue el ofrecimiento que nosotros hicimos. Ajá. Y tampoco es un presupuesto que represente las demandas de la sociedad permanentes. Más bien agregaron candados que van a dificultar la gestión en el primer año de gobierno. Candados que sí afectan... ¿En qué consiste un candado biota? Bueno, un candado son medidas que se pueden tomar en torno al presupuesto. Se toman desde el Congreso de la República con fines ya sea de evitar que se hagan traslados de asignaciones presupuestarias. Sabemos que, en teoría, suena hasta importante. Nos dicen, no pueden gastar menos en salud pública. Pero sí tienen que asignar dentro de ese presupuesto el dinero para las ONGs que nosotros estamos interesados. Y, bueno, dentro de los candados quizá el más crítico sea que por primera vez se están pidiendo que no solo se apruebe el presupuesto, sino que cada vez que emitamos bonos del Tesoro, tengamos que ir al Congreso a negociar la emisión de bonos. Lo que pone un enorme problema a las finanzas públicas, incluso para pagar salarios el próximo año, ¿verdad? Y, además, es bastante ilegal porque la ley orgánica del presupuesto manda a que se apruebe el presupuesto en sus fuentes de financiamiento y en sus gastos. No se puede aprobar todo... Presupuestos de ingresos y ingresos de la nación. Y todo lo que va ahí debería ir ya aprobado, no tiene por qué ingresar el Congreso. Sí, porque además, si no, es una pata que está coja. Vamos a aprobar un presupuesto de 125 mil millones, pero solo dejamos aprobados los 98 mil 500 millones que provienen de recaudación y los 2 mil millones más o menos que deben venir más o menos, no recuerdo ahora, que vienen de préstamos que ya están preaprobados, que se aprobaron en años anteriores. Entonces, realmente... Y los dos préstamos, aquí los esperamos de regreso. Es otra negociación. Los bonos hay que ir. Entonces, eso, sí, y le hacen daño al gobierno electo. Atan de manos inicialmente al gobierno electo, sí. Pero, en realidad, es realmente la soga del proceso de desarrollo. A quien afectan principalmente es a la persona que, si tiene una emergencia en enero, febrero o marzo y quiere ir a un hospital, va a encontrar los hospitales desabastecidos. O sea que aquí estamos hablando de vida o muerte de personas. Estamos hablando de la posibilidad de que entren a la educación pública niñas, niños y adolescentes. Estamos hablando de que la seguridad pública va a tener que esperar a satisfacer estos apetitos un poco demenciales para poder empezar a brindar una seguridad pública que evite muertes y extorsiones. De eso es de lo que estamos hablando. De lo que estamos hablando. Entonces, Jonathan, digamos, resumiendo un poquito. Llega el presupuesto al Congreso, el Congreso lo lee, lo manda a la Comisión de Finanzas. La Comisión de Finanzas empieza a citar a todo el mundo como para hacerse derrogar y, de todos modos, hasta donde entendí. Porque también me reuní con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral donde, lejos de darles plata, van de regreso, no los escucharon en nada. Parecía una interpelación. ¿En qué se lo han gastado? ¿Qué han hecho? Imagínate que a la SAT, que estuvo de acuerdo con la petición del gobierno electo, qué casualidad que le quitaron 274 millones. Aún sabiendo, yo creo que lo saben, aún sabiendo que por ley la administración tributaria tiene que tener el equivalente al 2% de la recaudación que van a hacer. Es decir, violando leyes. Que ya pareciera una costumbre y le seguimos aceptando, una violación de leyes constantes, constantes. La misma constitución, vivimos quejándonos los constituyentes. Sí, es solo un marco referencial porque al final hacen lo que les da la gana. La interpretación que se les da la gana. No lo podemos aceptar y creo que por eso estamos en un contexto muy valioso porque ya el proceso electoral nos demostró que estamos en un momento político en el que la gente ha tomado conciencia del valor de lo público, ha tomado conciencia sobre la cuota de poder que nos entregan a los congresistas y al gobierno y ha tomado conciencia de que eso no es un cheque en blanco. Hay una responsabilidad detrás de la gente que está en el Congreso. O sea, los congresistas que voten mañana a favor de ese presupuesto deben estar conscientes que sobre sus espaldas van a pesar muertes, van a pesar la deserción escolar, las dificultades incluso para llevar programas de asistencia en un contexto de hambre en el país. ¿Están conscientes? Yo creo que no están conscientes. Es que es el problema de nuestra clase política, te lo está diciendo un político de la vieja guardia de los muchachos de Estado en este tema. Pero aquella conciencia social de que hacer política era llegar a servir y no a servirse, se ha perdido. Y también la ignorancia. Tenemos muchos diputados y diputadas que no tienen la más mínima idea de qué es lo que están haciendo. Que lo que están buscando la escuelita que le van a dar a su amigo constructor que les ofreció ayudar en la próxima campaña. O que se la den porque ya lo se ayudó en esta campaña y así se va. Bueno, pero yo te diría que quizá no todos estén conscientes, pero algunos sí. Algunos sí. Porque si no, no tendrían los dos mil policías rodeando el Congreso. Si esa gente supiera que está haciendo lo correcto, le extrañaría tener que estar la casa que es el diálogo, el Congreso, la casa del bien común. Tiene que estar rodeada de policías. Yo, como congresista, me cuestionaría si para hacer mi trabajo tengo que estar cubierto por tanta seguridad. Seguridad que debería estar dándole seguridad a la gente común. Hay algo que estoy haciendo mal. Y la mayoría oficialista de este Congreso, creo que habrán algunos que levantan la mano sin entender, pero hay muchos que son conscientes de que están jugando. Ahí va tu escuelita, ahí va tu carretera que pediste, ahí va el pago para aquel constructor amigo tuyo, así que ahí votas. Así se están manejando las cosas, ¿verdad? Nunca hubo la posibilidad, yo me acuerdo, claro, en mi caso fue diferente porque no tuvimos candidato a la presidencia. Entonces cuando ganó el Partido Patriota en aquel entonces, yo como presidente del Congreso me di el lujo de sentar al ministro de Finanzas que salía, con el ministro de Finanzas que entraba, estamos hablando del difunto Pavel Centeno con Rolando del Cid. Los economistas financiistas entienden entre ustedes muy bien, es un grupo muy pequeño, para que hicieran juntos el presupuesto. ¿Verdad? Hicieron juntos el presupuesto por este mismo tema. Mira, es lo más maduro. Pero ahí tenía que haber un número de aprobación antes de aprobar una obra, tenía un nombre ahí que ya se lo volaron, nos habíamos volado las ONGs, que ellos la regresaron después es diferente, que ha ido aumentando, es un tema diferente. Yo no tengo, empresas que fueron parte de la corrupción, las cerraron, tienen prohibido ejecutar las obras, ahí están parqueadas, eso ha hecho que aparezcan un montón de empresas pequeñitas que cuando uno las googlea, si ahora ya no se dice, cuando uno las investiga, sino cuando uno las googlea, son empresas que tienen dos años de existir, tres años de existir, las ONGs inclusive, se están haciendo este año. Sí, hay unas que dicen, en formación. En formación, y ya van a recibir plata. Y ya van a recibir plata, sí. Mira, nosotros hicimos una revisión, justamente un googleo sobre una de las empresas que se han agregado en este dictamen, es una empresa constructora que va a recibir, sumando todos los pushitos que le entregaron, alrededor de 800 millones de quetzales. Y cuando uno la googlea, efectivamente, aparece en casos de financiamiento ilícito, en casos de corrupción. Es decir, que incluso no tienen ninguna pena. En asignarle plata a organizaciones. En asignarle plata a empresas. En investigadas, desprestigadas. Sí, y públicamente visibles, de que no son las empresas idóneas para manejar el dinero de la sociedad. Grave, la verdad. Muy grave, como yo digo. Es muy grave. En serio, no se vale que toda esa plata de los impuestos. Porque cuando uno compra ahí, cuando uno compra una gaseosa, una subbolsita de chucherías, para no hacerle publicidad ninguna y todo por el estilo, ahí va el impuesto. No necesariamente tiene que tener plata la gente para pagar impuestos. Los impuestos van de todas partes. Y ahora resulta que ese dinero no les va a llegar de regreso en obras, que es lo que se espera. Exactamente. Yo creo que eso es lo más lamentable del contexto en el que estamos viviendo. Y además, me parece que es una falta total de lectura política. Porque la gente, precisamente, se hartó de eso. Y la gente está exigiendo transparencia, rendición de cuentas. Por eso, seguramente hay un apetito de ingobernabilidad. Un apetito de demostrar, atándole las manos al gobierno electo, para demostrar que la gente honesta no necesariamente va a ser buena ejecutora de recursos. Y por eso mismo, nosotros, desde el equipo de transición que coordina la parte económica y fiscal, lo que hemos dicho es que no se apruebe. Y nos quedamos operando el de este año. Porque el de este año lo hicieron diseñado para que lo ejecutaran bien los amigos, ¿verdad? Entonces, este presupuesto, aunque es más pequeño en monto, no tiene las trabas. No tiene esos candados. No tiene esos candados. Ni tiene el récord de ONGs que están dejando. Impresionante. Sí. El récord de ONGs. Jonathan, indiscutiblemente, bueno, se tiene que aprobar ahorita, el 30 de noviembre o entra en vigilancia. Horas, pero sí. Pero ya está arreglado, ya está hablado, ya hay manos suficientes para votar eso y más. Pues yo entiendo, y no me dejarás mentir, que las negociaciones van amarradas. Hay que votar por presupuesto, en contra de los magistrados del Tribunal Sobre Electoral, en contra del señor vicepresidente Willy Castillo y no sé qué otras leyes que ya pasaron. Presupuesto del Congreso. Es un solo paquete el que está incluido. Damos por hecho que tenemos presupuesto, que cuando nos estamos hablando esto probablemente ya fue aprobado. Yo creo que siempre hay una probabilidad de no ocurrencia y en ese sentido todavía hay la posibilidad de que no tengan el presupuesto aprobado. Hay una posibilidad en la medida en la que también nosotros como ciudadanos estamos levantando la voz, lo estamos poniendo en los medios, en las redes. Estamos mostrando que no estamos indiferentes frente a esta indemnización, auto indemnización, que se están recetando a costa del bienestar de la sociedad. Pero sí, efectivamente lo que hemos escuchado es que en ese sentido no van a dejar deudas de arrastre. Se van a cobrar con el presupuesto todos los... Van a caer las deudas de arrastre de sus... Las deudas de arrastre de los demás, pero las de ellos probablemente no. No me consta, nadie me ha dicho con datos concretos y con documentos, pero sabemos que es la práctica precisamente de esos políticos que están saliendo del poder público. Bueno, estamos dándonos cuenta que... Bueno, por algo es la lucha para que no tomen posesión semilla, la lucha para que siga gobernando la misma gente. Son muchos millones los que hay en juego. Bueno, imagínate. Y destapar esa olla de las ONGs, de las empresas de construcción, de las empresas fantasmas, de las comisiones por obra, eso los debe tener muertos el miedo. Sí, sí, yo creo que sí, efectivamente eso es un tema. Eso es que ya no por qué la lógica decir, no, que no llegue la izquierda. Claro, claro, claro. No conocen lo que es la verdad de la izquierda. Ni siquiera es un tema ideológico, es que no llegue la gente decente, porque este es un gobierno sin Miguelitos, para decirlo de una manera muy concreta. Este es un gobierno que no llega a hacer negocios personales. Nosotros tenemos un compromiso permanente y cotidiano con el respeto a las leyes y con el respeto a la cuota de poder público que se nos ha asignado. Y creo que eso es lo que les está afectando. De ideologías, me imagino que ni siquiera llegan a ese nivel de comprensión. Ya los partidos no tienen una ideología. Pues en el que Milito la tiene. Y es una mirada de democracia y de desarrollo del siglo XXI. Una mirada en la que el poder público lleve educación al último niño, niña y adolescente. Una mirada en la que la democracia, en términos concretos, se debe traducir en que al final del día, un hogar trabajador tiene alimentos y techo. Muy bien. Jonathan, una última pregunta. En el supuesto que estoy casi seguro que va a pasar presupuesto, entra en vigencia en enero del año entrante, toca al gobierno trabajar con eso. Se puede cambiar el presupuesto, pero hay que cambiarlo desde el Congreso de la República. Así es. Se está trabajando ya como partido en esas negociaciones con las demás bancadas, los demás partidos, para tratar de convencernos que se salgan de esa locura en la que están. Sí, bueno, en este momento se está trabajando con congresistas para hacerles ver el daño que le van a hacer al país. Si se aprueba el presupuesto, hay todavía la tercera lectura que permite hacer algunas enmiendas, se van a proponer. Y finalmente, el peor escenario, que sería el de la aprobación, va a requerir dos caminos. Fíjate que no solo tenemos que ir al Congreso a hacer cambios, sino también hay que ir a la Corte de Constitucionalidad para parar el sinnúmero de ilegalidades que contiene. Y ahí, lo que pasa es que eso significa tiempos y las necesidades de la sociedad no esperan esos tiempos. Ya vamos tarde. Hoy el nivel de riesgo de hambre llega a 4.2 millones de personas en el país. Cada día cuenta y cada centavo que se pueda gestionar bien cuenta para el bienestar. Es triste, Jonathan, de verdad. Triste y, bueno, usted lo oía, no de mi persona, sino de alguien que sabe que se ha dedicado a esto. No, bueno, también sabe. No es un improvisado. Me ha tocado vivirlo eso, sí. ¿Verdad? Y hemos sido de una experiencia. Pero, en serio, no se vale que la plata que sale de los impuestos, de lo que consumimos, de lo que la gente gasta con el sobre de su frente, se vaya a los bolsillos de quienes están aprobando el presupuesto. No se vale que usted no le ponga atención a lo que va a pasar de aquí en adelante. Ojalá haya llegado al final de este tema. Y ojalá podamos tener, Jonathan, ya aprobado el presupuesto o en vigencia el presupuesto actual, una plática con alguien más que podamos discutir cómo quedó, entrarle a un pequeño debate. Creemos que la población debe, debe realmente estar informada de en dónde está su dinero, hacia dónde está su dinero. ¿Por qué es que la gente del campo se vino a la ciudad a protestar? ¿Por qué es que hubo paros en todas partes? ¿Por qué la inconformidad? Porque la plata no se ve. Y es algo que nos debe preocupar muchísimo. Sí, totalmente. Muchas gracias por la invitación, Roberto. Estuvo muy alegre la plática. Y, pues sí, cuando pase el 30 de noviembre, con mucho gusto volvemos a platicar. Otro cafecito, otra charla de este tema. Con usted, nos vemos hasta el próximo capítulo. Muchas gracias. Gracias.